Esta receta de arroz con pollo además de deliciosa es súper fácil de preparar, es la más fácil de preparar y rápido. En caso de urgencia y de un plato típico delicioso, esta es la receta que necesitas. En una olla ponemos a cocinar las pechugas de pollo, le agregamos ajo, le agregamos cebolla cabezona y le agregamos suficiente agua, teniendo en cuenta que en esa misma agua vamos a preparar el arroz. Le agregamos sal al gusto y ponemos a hervir por un espacio de 20 minutos. Y mientras se cocina el pollo vamos alistando el tomate picadito de esta manera en julianas, no tan pequeño porque esto vamos a utilizarlo para preparar un guiso. Lo agregamos en este recipiente, luego picamos una mitad de un pimentón, o eso es al gusto de cada quien. También vamos a agregarlo a ese recipiente y posteriormente vamos a picar bien pequeñitos los ajos, también para agregarlos a la salsa y al hogo que vamos a realizar, especie de guiso. Le agregamos también cebolla cabezona al gusto, en esta oportunidad le voy a agregar una cebolla cabezona entera en forma de julianas y vamos a picar dos zanahorias, pero estas dos zanahorias que las vamos a picar en cuadritos pequeñitos las vamos a dejar separadas porque no se van a freír en el guiso, estas van a cocinarse con el arroz cuando pongamos a preparar el arroz. Las verduras que picamos como la cebolla, el tomate, el pimentón y el ajo las vamos a agregar en esta vasija para ponerlas a freír un poco con un poquito de aceite, le agregamos sal al gusto, le agregamos también un poquito de pimienta para que le dé un toquecito de sabor y le agregamos achiote o un colorante y un poquito de aceite para empezar la cocción. Esto va por espacio de media hora a fuego lento, también le agregamos un poquito de salsa de tomate y así queda la preparación. Ahora vamos a desmenuzar la pechuga, en esta ocasión vamos a desmenuzarla en porciones un poquito grandes para que se note en el arroz y no quede un arroz con pille el pollo, sino con un buen pollo. Queda de esta manera, lo vamos a colocar en semol para luego mezclarlo cuando dé punto el ojo que estamos preparando en la estufa. Vamos alisando el arroz que vamos a preparar, le agregamos la zanahoria al arroz y posteriormente en el agua que nos quedó donde se cocinó la pechuga, vamos a agregar esa agua en las porciones que requerimos exactas para que el arroz no nos vaya a quedar mal preparado. Y aquí tenemos el guiso, que es todos los vegetales, todas las verduras, para mezclar el pollo en este momento y poner a cocinar al pollo con estas verduras y un poquito de salsa de tomate. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tratar de que se impregne bien todo el pollo con el guisito que estamos acá preparando para que coja el sabor, se guise bien y luego entonces mezclarlo con el arroz y coja todo el sabor y la sustancia y el color del típico arroz con pollo colombiano o de donde lo prepare. Como el arroz todavía se demora en estar, entonces vamos a taparlo y lo vamos a dejar a fuego lento para que se cocine un poquito ahí mientras que esperamos que el arroz esté, apenas está secando. Tenemos todo listo, tenemos el guiso, ya está perfecto, ya los sabores se mezclaron con el pollo ahí está esto deliciosísimo, deliciosísimo. Vamos a taparlo y acá tenemos el arroz, ya el arroz secó el arroz está en perfectas condiciones, no me gusta tan seco ya eso es personal, ustedes lo pueden dejar más seco o más aguadito como ustedes quieran pero ahí me gusta en este punto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar este arroz con este pollo y las verduras en esta olla que es más grande. Entonces el procedimiento que sigue ahora es que vamos a mezclar bien el arroz con el pollo y los vegetales y va a quedar espectacular. Es muy importante que quede bien mezclado todo porque pues si dejamos más mezclado nos quedan pedazos de arroz blanco y pedazos de arrocito con color. Entonces mezclamos bien para que nos quede de esa textura. Miren, ¿qué les parece? ¿Está provocativo o no está provocativo? Quiero aclarar también que hay muchas preparaciones de arroz con pollo con salchichas, con alberja, con otros productos pero este es sencillo, este es básico, hay veces le echaban maíz pero este es sencillo, este es básico, es pollito, verduras, vegetales, mezcladito y quedó así nuestro arroz con pollo para toda la familia. Vamos a acompañar este arroz con pollo con plátano frito con pataconas o petacón, como le quieran llamar o como le llamen en su país, es plátano verde. Lo vamos a hacer de esta manera, le vamos a agregar un toquecito de sal y le vamos a agregar un poquito también de pimienta para que queden deliciosos y así podemos servir nuestro plato. Este es el arroz con pollo, le agregamos tres platanitos fritos y queda listo para llevarlo a la mesa y disfrutar de este delicioso menú. Así que sígueme, comenta y comparte si te gustó.